Ok, niños, hoy vamos a continuar lo que es la unidad de genética, ¿ok? Vamos a continuar con lo que es la reproducción. ¿Cuántos tipos de reproducción existían? ¿Cuáles? ¿Cuál es la importancia o dónde ocurre la reproducción sexual? Muy bien. ¿Y la reproducción asexual? Muy bien. ¿Una célula o un individuo forma dos individuos? Exacto. Perfecto. Cuando nosotros vemos esta imagen, yo quiero que ustedes vean esa imagen. Y vamos a ver todo lo que se nos venga a la cabeza. ¿Qué ven ustedes cuando nosotros estamos viendo esta imagen? A ver. ¿Cuáles son las diferencias? Todos tienen una edad diferente. Muy bien. ¿Qué más ven ustedes o qué más se imaginan cuando ustedes ven esa imagen? Todos tienen la misma característica, pero ellos han ido creciendo. Entonces vemos que hay un individuo chiquitico y va creciendo hasta hacerse un adulto y después hacerse viejo. Es el crecimiento de una persona. Entonces, si nosotros vemos que todo el mundo crece, ¿cómo ustedes creen que puede crecer una persona? A ver, Tatena. Alimentar. ¿Cómo? Para alimentarse. Se alimenta. Al hecho de alimentarse, alimenta todo su cuerpo. ¿Cómo hace para poder crecer y hacerse grande? Grande. ¿Qué pasa en su interior? Muy bien. Las células se duplican, las células se replican, las células se dividen para formar células hijas. Si yo tengo mi piel y necesita crecer mi cuerpo, ¿qué tipo de reproducción o qué tipo de división podría tener? ¿Serían las células iguales? Entonces, si yo tengo una célula y produce dos células iguales, eso es una replicación célula. Entonces, nuestro organismo crece porque sus células se reproducen para hacernos grandes. ¿Ok? Cada vez se reproducen y podemos crecer. Entonces, ¿cómo sabe la célula? Miren bien lo que les voy a preguntar. ¿Qué tiene que hacer una célula igual? ¿Cómo tiene? ¿De dónde tiene ella esa información para decir qué célula tiene que producir? ¿En los ADN? El ADN. El ADN contiene nuestro secreto, nuestra computadora, nuestro disco duro. Ese ADN dice a la célula, usted tiene que hacerse igual. Esa es su información genética. Su información para poder construir un cuerpo. ¿Y dónde está ese ADN? En los cromosomas. En los cromosomas. ¿Y dónde está ese cromosoma? En el núcleo. En el núcleo. En el núcleo. En el núcleo. Eucario. En el núcleo. Entonces, perfecto. Nuestro organismo sirve para, nuestras células sirven para crecer. Ese proceso, oíganme bien, donde tenemos células hijas exactas, ¿cómo se llama? Mitosis. 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 Entonces, esa mitosis de una célula madre hace dos células hijas. Entonces, todos nosotros tenemos un ciclo de vidas, ¿verdad? Ese ciclo de vida nos prepara hasta crecer para poder reproducirnos. Las células también se preparan. Y ese proceso que hay desde que la célula nace hasta que se reproduce se llama ciclo celular y lo vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, las células en mitosis ocurren en todas las células del cuerpo. En cuál no debería de ocurrir mitosis, sino que debería de ocurrir una reproducción celular donde su carga genética sea la mitad, que sean diferentes, ¿en cuáles células? En la meiosis, en las células sexuales. ¿Por qué? ¿Por qué las células hijas en la meiosis que ocurre en los ovarios y en el esperma tienen que tener la mitad de carga? Para cuando ellos se unan, formen, ¿cuánto cromosoma? Excelente, 46. ¿Y qué pasaría entonces en la mitosis? ¿Y qué tendría que hacer esa célula de todo el cuerpo para poder tener hijas exactas? Replicar todo. Muy bien. Replicar el ADN. ¿Entienden? Entonces, hoy vamos a estudiar las fases completas de ese proceso maravilloso. ¿Qué más, para qué más sirve esa replicación celular? Porque yo crezco y se me está replicando la célula. ¿Verdad? Para crecer. Pero, ¿para qué más creen ustedes? Vamos a pensar. ¿Qué serviría que yo vuelva a producir células y células y células? Para crecer. ¿Qué otro proceso en el cuerpo sirve para... Para reemplazar tejido. Para reemplazar tejido. ¿Y para qué otra cosa pasaría cuando ustedes se cortan? Vamos a ver... ¿Qué más pasaría? Mira, si yo me quito un pedazo, ¿qué haría la célula? ¿Qué está haciendo ese corazón? ¿Qué? ¿Qué están haciendo ellos? Cura. 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 Entonces, la célula y la mitosis sirven para el proceso de cicatrización y cerrar heridas y formar nuevas células. Perfecto. Perfecto. Entonces, ya tenemos nosotros que ese tipo de reproducción lo vamos a ver acá, donde una célula madre se reproduce hasta formar células hijas exactas. Sirve para el crecimiento de las personas y sirve para reemplazar, perfecto, todas las células viejas, porque tenemos que tener células nuevas. Y sirven para el proceso de cicatrización. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá, hoy vamos a estudiar el ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? El proceso donde una célula apenas nace, ella cuando nace tiene que crecer para estar preparada para la división. Porque nosotros no nos podemos reproducir apenas nacemos, ¿verdad? Ahora, imagínese un nené teniendo otro nené. No, ella tiene que crecer, madurar y estar óptima para reproducir. Vamos a ver, si nos ponemos a ver las enfermedades que hay ahorita en el mundo. ¿Cuál enfermedad hay? ¿Cuáles se imaginan ustedes que hay una locura en la célula y que se reproducen, se reproducen como locas? Cáncer. El cáncer, el cáncer es una enfermedad donde las células se pusieron locas. ¿Por qué? Porque se replican y se replican sin control. Entonces, por eso es que se van, invaden y crecen y forman tumores, etc. Entonces, es una división loca de las células para formar muchas más células. ¿Y las células se reproducen, son diferentes? Cuando las células se reproducen, son diferentes a la mamá. ¿Por qué? Ellas se reproducen en un tipo de mitosis exagerada, pero como el proceso es tan acelerado, ellas no alcanzan a ser perfectas. Entonces, cuando ellas se reproducen, son más gordas, más grandes, el núcleo es como loco, es un núcleo muy denso, los cromosomas tienen el mismo número, pero es muy, muy pigmentado. Entonces, son células atípicas de ese mismo tejido. Por eso es que los doctores saben, hay, tiene algo malo porque hay células locas. Loca, estoy viendo una célula atípica, es porque se puso loca y se replica muy rápido. Entonces, hay factores en el mundo que tienen que ayudar a que nuestras células se mantengan sanas. Entre ellas, ¿quién me dijo comida por ahí? Perfecto, Tateta, la alimentación. ¿Ok? ¿Cuáles son los, cómo sería la alimentación para que una persona tenga una replicación sana? Vegetales, ¿qué más? Fruta, ¿qué más? Proteína, balanceada. No chuchería, refresco, ni químicos, ni nada. Y además de eso, están asociando la genética, que tenemos genes, porque los genes todos se heredan, para los demás. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a ver ahorita, quiero que veamos un video, porque tenemos las actividades acá, ya que nosotros estamos dentro de nuestro tema, y ustedes están bien preparados, porque son demasiado inteligentes. Vamos a entrar ahorita dentro de un video muy precioso que se habla de mitosis. ¿Ok? Entonces, vamos a estar pendientes para que vean ese video. Vamos a ver y analizamos acá. Después que tengamos este video, vamos a aprender y vamos a graficar el proceso de mitosis por una actividad que tienen, que van a realizar. Entonces, déjame salir acá y vámonos a su... Voy a colocarlo. Quiero que prestemos atención, porque esto es importante. Es un video muy explicativo de lo que acabamos de hablar. ¡Gracias! Gracias.